Hoy las tropas del Partido Esperanza Democrática aquí en todo el territorio nacional, en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe se unen a una sola voz para transformar la patria. Que lo escuche todo el mundo, que aquí tenemos el próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Jorge Fallaz. Y el próximo vicepresidente de la República Dominicana, el doctor José Ernesto Maduro. A partir de ahora, quiero que me vean como lo que siempre he sido y lo que siempre pretendo ser. Un simple ciudadano de este país que grita en una voz, que de rodillas son de Dios. Jamás han sido poderosos de este país. Los caminos están bastante definidos. Por uno, se va la continuación de la conjuntura, del entotamiento, del caos, del desorden y de la anarquía. Y por el otro avanzamos al orden, a la autoridad, a la dominicanidad, al patriotismo y a la restauración de la República. ¡Qué valida! ¡Tanto餐, Tanto餐, Tanto餐! ¡Tanto餐, Tanto餐! ¡Tantán SUBAR! ¡Ahora más no pausa!